No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre. Y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Médici, pastor de la Iglesia de Cristo Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilabert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Yo le puse como título al mensaje de hoy, Evangelismo de Gracia, porque venimos hablando de la gracia. ¿A cuánto les gusta haber comprendido la gracia de Dios? Así que yo le puse de título Evangelismo de Gracia, y le voy a decir lo que generó la gracia en mí, a partir que descubrí que también tenía, al menos yo, una forma religiosa de evangelizar, una forma estructurada, una forma que, por supuesto, nos habían enseñado de antes, y uno aprendió de tal manera, pero no teníamos claro, al menos yo no tenía claro, la función del evangelismo, desde dónde se evangeliza. Pero bueno, vamos a estar hablando de todo eso en la palabra, y no sirve solamente para un evento, también te va a servir para tu vida personal. Hay familia tuya que necesita ser evangelizada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay familia tuya que si te ven con la Biblia, que llegás con la Biblia a la casa, se van corriendo. Entonces, vamos a evangelizar, pero desde la gracia de Dios. Vamos a evangelizar, pero de una manera que puedan recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno de los que le reciben. ¿Me dice amén? Vamos a leer dos versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, vamos a compartir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Es muy conocida esta historia, porque sucede, vamos a poner una fecha aproximada, sucede dos meses después de la crucifixión del Señor. Dos meses es un montón de tiempo, pero dos meses también es muy poco. Si alguien alguna vez tuvo una pérdida, vamos a poner un familiar, un padre, un esposo, lo que sea, y pasan dos meses, es reciente. Y acá estaba todo muy, pero muy reciente. Y yo quiero compartir lo que sucede con dos de los Apóstoles, con Pedro y con Juan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 18. ¿Lo tiene? Hechos 4, 18, dice así. Y llamándolos, los habían apresado, a Pedro y a Juan, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Está escuchando eso, ¿verdad? Lo agarran los religiosos, el Sanedrín, a Pedro y a Juan, y dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y mire lo que dice el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, este versículo me encantó para el día de hoy. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si estaríamos, si esto, el apóstol Juan y el apóstol Pedro vivirían, o el Señor hubiese venido en esta época, a Pedro y a Juan le hubiesen puesto un bozal legal. Los intimaron. Vieron que hoy está de moda entre los famosos el bozal legal. Que fulanito no puede hablar de menganito, que fulanita no puede hablar de aquella, que este no puede mostrar al hijo, que aquel lo otro. Bueno, acá, salvando las diferencias, sucede lo mismo. El Sanedrín, los mismos que habían, hermano, eran las mismas autoridades. Esto es muy importante recalcarlo. Eran las mismas autoridades que habían crucificado a Jesús. No digo que ellos fueron los responsables, digo que fueron las autoridades que tomaron las decisiones. Entonces, si hace dos meses crucificaron al Señor Jesucristo, que era el líder, llamémoslo, ¿no había posibilidad de que crucifiquen a Juan y a Pedro? De pregunto, piense conmigo. ¿No había posibilidades? Si eran las mismas autoridades, si ya los venían intimando, los venían persiguiendo, pero Juan y Pedro dicen algo que es tremendo, dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, ¿cuántos quieren recibir una palabra hoy de parte de Dios que lo va a ministrar, le va a ayudar en su ministerio, pero también le va a ayudar en su casa, en su familia, en su trabajo? ¿Cuántos quieren recibir eso? Hermano, el evangelismo cambia también con la gracia. Yo antiguamente, antiguamente, me preocupaba por los tratados. Entonces, hoy puedo decir a la distancia, antes veía tratados, pero ahora veo personas. Y no me va a decir, hermano, que no nos pasó a todos. Por ejemplo, organizamos algo, le hablo desde que abrimos la iglesia hasta ahora, no al último tiempo, siempre. Por ejemplo, yo creo que mi suegra, Margarita, que fue la encargada del evangelismo al principio, yo no sé qué contacto tenía ella con una iglesia coreana, entonces ella traía tratados coreanos. ¿Vos te acordás, hermano? Traía unos trataditos de una iglesia coreana y del Bajo Flores, y los trataditos le daban de a cajas, cajas de tratados. Entonces, lo que esta iglesia coreana hacía sabiamente era dejar un espacio en blanco para que cada iglesia le ponga un sello. Entonces, en ese sello poníamos los días de reunión, iglesia siembra el pan y el tratado era dado por la iglesia coreana, era ofrendado, si se quiere, por la iglesia coreana. Y mi suegra andaba loca con los tratados coreanos, loca. Iba a buscar los tratados, traía los tratados, armaba el sello, el sello no salía mal, poníamos mal el horario, a lo siembra el pan, ¿no? Pero, hasta ahí vamos a suponer. Entonces, yo me acuerdo que ella, los domingos, los sábados o antes de las reuniones, capaz que alguien se acuerda, Margarita se ponía en la puerta, en la esquina con unos tratados de esos. Entonces, el culto empezaba a las 8 y ella venía a las 7 y se iba sola a la esquina o con alguna hermana que la acompañaba y Dios le bendiga, Dios le bendiga y le daba un tratado. ¿Por qué nace este mensaje? Carolina me cuenta que esta semana última fue a hacer unos trámites ahí al centro de Flores y cuando pasa por una pizzería de las más transitadas, había una mujer dando tratados. Entonces, el tratado era importantísimo y me acuerdo que Margarita venía contenta y me decía di 77 tratados. Oiga, di 68 tratados. Lo tenía contado porque los cuidaban, le tocabas un tratado y te pegaban la mano. Di 115 tratados si venía más tiempo. Y ella estaba contenta porque había dado un montón de tratados. Entonces, como nosotros nos habíamos formado, más yo, muchísimo mayor que ella, nos habíamos formado en una iglesia donde lo más importante era que la gente conozca a Dios, que la gente se bautice y que la gente sea salva. Entonces, yo no sé si alguien se acuerda de los primeros años de acá, de esta iglesia, que todos los domingos teníamos bautismo. ¿Alguien se acuerda de eso? Bárbaro. Yo también me acuerdo. Año 2007, primer año que estuvimos en esta casa. ¿Cuántos domingos tiene el año? Che, fácil, 52. Son 52 semanas, el año tiene 52 domingos. Esto anótelo como enseñanza también. El año tiene 52 semanas, ahí 52 domingos. En el año 2007, se miraron todos como diciendo, no es lo que pregunta el pastor, ¿en qué pasaje está de la Biblia? Bueno, vamos a bajar un poco el nivel de revelación, lo vamos a bajar un poco. Me parece que está muy profundo. En el año 2007, de los 52 domingos, solamente, siete domingos no hubo bautismos. Escuche eso, hermano. A veces se bautizaba uno, a veces tres, y a veces nueve. Pero si todos los domingos, a ver, vamos a hacer una pregunta, vamos a bajar un poco el nivel de revelación. Si 52 domingos tiene el año, y siete domingos no hubo bautismo. ¿Durante cuántos domingos sí hubo bautismo en el año 2007? Vamos, hermano. No está en la Biblia, está mucho más profundo. Bueno, 45 domingos, hermano, solamente siete domingos no hubo bautismo. Y hemos bautizado a diestra y a siniestra, y dale, palo de la bolsa, alma pa' Cristo, y ahí lo pasamos por el agua. ¿Dónde están? La pregunta es, ¿dónde están? Esa es la pregunta que yo me hice y esa es la pregunta que Dios me respondió. Me acuerdo personas que venían y le decíamos, tenemos ropa si alguien se quiere bautizar. Entonces, amén, sí, sí, ese día se quiso bautizar y le prestamos un pantalón, una camisa, lo que sea, brum, adentro. Pero en verdad, hermano, ese concepto es un concepto religioso. No porque no haya que bautizarse, ¿verdad que hay que bautizarse? Pero sí hay que comprender lo que es el bautismo. Hermano, el bautismo es una decisión de vida. Yo decido bautizarme una vez que me convierto. Y la Biblia dice así, el que cree y fuere bautizado será salvo. Mas el que no crecere será condenado. Pregunto, ¿qué es más importante? ¿Creer o bautizarse? Yo creía que era bautizarse. Y muchos de nosotros creímos que era bautizarse. Y se lo voy a volver a explicar con la palabra. El que cree. Ponemos acá la palabra creer. Como que tuviéramos una pizarra, yo creo que los canales de televisión tienen los táctiles. Ponemos acá la palabra creer. Algún día lo tendremos, diga conmigo mismo. Lo vamos a tener cuando ya se descarte de todos lados, ahí lo vamos a tener nosotros. Creer. El que cree y fuere bautizado, bautizar. Ponemos los dos. Creer y bautizar. Mas el que no crecere, no aparece bautizar. Porque hay personas, hermanos, que van al cielo aunque no se bauticen. Hay personas, hermanos, que adquieren la salvación aunque no se bauticen. Ejemplo, una persona en un lecho de muerte no se puede bautizar. Y alguno va a decir, entonces no entra al cielo. Bueno, los dos crucificados que estuvieron junto al Señor, el Señor le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, no dijo, a ver, vamos a parar con todo, vamos a bautizarlo. No, hermano. Es importante creer, es importantísimo bautizarse, pero es importante que la iglesia entienda que hemos heredado conceptos de que si estaba bautizado ya era salvo. Sí, entonces, ¿está bautizado? Ah, está bautizado. Es más, en nuestros primeros tiempos era, se puede servir únicamente si está bautizado. ¿Te acuerdas, amor? Lo decíamos, pero si está bautizado, como si está bautizado se puede servir. Si está bautizado se puede tomar la cena del Señor. Si está bautizado, se está bautizado. Entonces, hasta se tomaba examen, hermano. Los que servían y ministraban la cena del Señor. A mí me pasó una vez en la iglesia donde yo me convertí, que yo todavía no estaba bautizado, y pasó el anciano de la iglesia, que nada que ver con nuestro hermano Pepe, realmente, porque al anciano de la iglesia le decían el brujo, con eso lo digo todo. Y vino el apodado de brujo, no era brujo, pero le decían brujo por sus formas. Entonces, imagínense la forma que tenía para que le digan el brujo, ¿no? No hace falta. Bueno, la cuestión es que vino este anciano y yo estaba así sentado, era la primera Santa Cena, yo estaba sentado, no estaba bautizado, y viene este hombre y pasa con el pan y yo agarré para que, para no quedar mal, si yo no entendía nada de la Santa Cena. y agarré y me dijo, ¿usted está bautizado? Chiquitito era, me había tirado agua en la cabeza. Agarró la bandeja como diciendo, ¡sal, Satán! Suelta esas almas que son de Cristo. Me mató el brujo, hermano, me mató. Nunca más quería tomar la Santa Cena. Se tenía un miedo a la pregunta, digo, no, me va a bautizar, me bautizo. Si no me bautizo, no está. El día que había Santa Cena yo me iba, no, no iba a la iglesia porque me daba vergüenza, a veces todavía me preguntaban de nuevo. Hermano, pero eran conceptos erróneos, conceptos equivocados por donde lo miremos, porque de hecho la palabra dice cada uno, examínese a sí mismo. Así dice la palabra o no. Entonces yo de pronto cuando ministramos la Cena del Señor, que no la vamos a ministrar mañana domingo, la vamos a ministrar el otro domingo, porque mañana vamos a orar nuevamente, a mí me pasa a veces que miro y yo sé más o menos quién, por ejemplo, si algún hermano anda medio en pecado, medio en lo que sea, bueno, se autoexaminó y dice no, 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 no voy a tomar la Santa Cena, me peleé con mi esposa, no, bueno, no la tome, cada uno examínese a sí mismo, tampoco lo dice, dale, tomalo, tomalo, no, no, cada uno se examina a sí mismo. Yo me acuerdo hermano, que por eso le digo que bueno que es que me haya alcanzado la gracia de Dios, porque la gracia de Dios me hace predicar estos mensajes. Cuando yo me convertí, lo he contado, nosotros fuimos a la iglesia con Carolina siendo novios, y Oscar y Laura, que es la hermana de Carolina y mi cuñado, no estaban bautizados tampoco y ellos estaban buscando iglesia. Entonces, vinieron a nuestra iglesia, nos invadieron, nosotros fuimos a una iglesia y ellos vinieron a esta iglesia. Y no solamente vinieron ellos, sino que trajeron un montón de gente más. y el día que ellos vinieron, el pastor dijo, ahora me voy de viaje y vuelvo en 20 días. Cuando vuelva, el primer domingo hay bautismo. Y ellos justo estaban buscando bautizarse, se querían bautizar. Ellos ya estaban más que convencidos que se querían bautizar. Oscar y Laura, no era mi caso. Yo no sabía ni que existía el bautismo. Entonces, dice, el que se quiera bautizar se anota ahí con la hermana tal. Y andaba la hermana con un papel y todos los hermanos que se querían bautizar decían, anótenme a mí, hermana, sí, dígame su nombre. Cosme Fulanito. Anótenme a mí, dígame su nombre, Mundanito. Así, y van anotando, ¿no? Uno por uno. Y va Margarita, que el Señor la tenga en su gloria, pero en la gloria verdadera, en la gloria de Dios. Va Margarita y lo lleva Oscar y Laura y le dice, ellos dos se quieren bautizar. Dice, ah, bueno, su nombre, Oscar Páez. Su nombre, Laura Barrios. Bien. Y anote uno más, le dijo Margarita. Nazareno me dice, le dijo. Yo no estaba en ese momento. Yo estaba en otra parte de la iglesia. Entonces, vinieron ellos dos y me dice Oscar, te felicito, lomo, no sé qué. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, que no vamos a bautizar ahora en 20 días. No, yo no, le digo. ¿Cómo que no? Si Margarita te anotó en el... Pero que se bautice ella, le digo, pero ella ya está bautizada. Y yo éramos novios con Carolina, no tenía la autoridad ahora que le agarro una oreja. En ese momento no podía. Entonces, le digo, Margarita, disculpe, usted me... me inscribió ahí en el bautisterio, y me dice, sí, gloria a Dios, porque si no, si te llegas a morir hoy, delicada como canapé de choripán para la llegada, ¿no? Y entonces le digo, ah, y me quedé. Y dije, bueno, el pastor se va de viaje a 20 días, como que 20 días son 20 siglos. Pasó el día, faltaban 19, faltaban 18, 17, 15, 10, 5, el domingo vuelve el pastor, el domingo el bautismo. Yo, llegó el día sábado, tenía una carga, hermano, yo no me quería bautizar, pero ¿sabe por qué no me quería bautizar? Porque no entendía lo que era el bautismo. ¿Para qué me iba a bautizar? Yo decía, aparte, de verdad se lo digo, hermano, miraba la piletita que armaban, era chiquita. Dirían los venezolanos, era cortica, era cortica, y le ponían poca agüita. Yo digo, no voy a entrar, me voy a tener que meter todo torcido. No, no, yo no entendía nada, no estaba convencido ni nada. Así que el día sábado, el pastor vino el sábado, y el domingo era el bautismo, y el sábado me dice, oh Nazareno, qué bueno que estuviste viniendo. Sí, le digo, mañana te bautizás, me dice. Claro, él le llevó a la lista. Mañana te bautizás. No sé, le digo. ¿No te querés bautizar? Digo, es que no, 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 no sé, muy bien, me anotaron, le dije. La verdad, yo me día igual que ahora, igual que ahora. Me anotaron, le digo. Entonces me dice, bueno, entonces no te bautices. Digo, pero ¿puedo no bautizarme? Claro, vos te tenés que bautizar cuando estés convencido, me dice, no cuando te anoten. Entonces, hermano, yo después me bauticé al tiempo, no sé si un mes después, 20 días o 6 meses, menos, más de un mes no habrá pasado, pero me bauticé luego, quería la exclusividad, me bauticé solo. Así que, esa enseñanza fue la enseñanza evangelística que yo recibí, que si vos no te bautizabas, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Proclamamos el bautismo, bautícese, traelo que se bautice, hermano, vamos a bautizar a los niños, frá, lo metíamos al agua a los chicos. Y ahora me doy cuenta que esas fueron actitudes religiosas. Me doy cuenta, hermano, que fueron actitudes legalistas, actitudes desde la ley. Cuando hablo de legalismo, se da cuenta que el legalismo abarca mucho. El legalismo abarca mucho. Entonces, la pregunta que yo hacía, ¿bautizamos todo el año? ¿Cuántos quedaron? Ninguno. No quedó ninguno. Y no es que no quedó ninguno acá y se fueron a otra iglesia. La gran mayoría no quedó ni acá ni en ningún lado. La iglesia falla, los pastores fallamos, cuando no nos podemos poner en contacto con la gente, como personas. Entonces, nos ponemos con la gente, como que vino un pecador y vino el pecador y si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Y hay que ministrarle el perdón y hay que ministrarle el bautismo y hay que enseñarle. Hermano, tiene que haber un proceso. Dios se tiene que amanecer en nuestras vidas. Al menos el bautismo es una confesión pública de fe. A ver, de los que se bautizaron acá, yo he bautizado a muchísimos de los que están aquí presentes. ¿Qué momento más incómodo, hermano? Realmente se lo digo. ¿Qué momento más incómodo el bautismo? Humanamente hablando. Venís con la toalla, te meten abajo del agua, salís, te tenés que ir a cambiar, te tenés que ir a secar, pasás caminando por acá, por allá. Es un momento, humanamente hablando, incómodo. Divinamente hablando o espiritualmente hablando, es un momento sublime. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero humanamente es un momento incómodo. Tiene que ser una decisión el que se bautiza, hermano, es para toda la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos ha pasado de... Y lo digo, hermano, y si hay alguien que le pasó en la iglesia, disculpe que lo diga, pero es que no lo logro comprender. Que lo haya hecho no quiere decir que lo comprenda. personas que se bautizaron tres veces. No, me voy a bautizar de nuevo, pastor. Me voy a bautizar de nuevo porque la verdad que la otra vez que me bauticé... ¿Cómo es eso, hermano? A mí me cuesta entenderlo. Yo no tengo problema, lo vuelvo a bautizar, hermano. A mí no cambia nada. Y es más, si a él le hace bien volverse a bautizar, pues lo volvemos a bautizar, hermano. Si se siente más santo, más justificado, más aceptado, pues lo bautizamos. El tema es, ¿para qué te bautizaste la primera vez? ¿Se da cuenta, hermano? Por eso tenemos que la iglesia tiene que conocer la gracia. Porque si no, vamos a ir al evangelismo desde el legalismo. Vamos a salir a las calles desde el legalismo. Yo no sé si alguien quiere recibir una enseñanza para el día de hoy. Hermano, recuerde lo siguiente, la ley es carga. La gracia no es carga. Pero la ley te genera carga. El tener que hacerlo te genera carga. Me pasó a mí, me tengo que bautizar. No, yo tenía que desear bautizarme. Yo tenía que anhelar bautizarme. Me tengo que congregar. No, yo me debo congregar. Me encanta congregarme. La gracia te da el deleite, la gracia te da el gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermano, lo que hace la gracia es que se despierte dentro nuestro ganas de hablar de Dios. Pero, ¿desde dónde, hermano? Porque hay mucha gente que habla de Dios. Usted puede hablar desde el amor, desde la gracia y usted puede hablar desde la condenación. ¿Cuántos cristianos hay que evangelizan con los tiempos finales? Cristianos que evangelizan con el infierno. Hermano, y lo digo con todo respeto porque ella me predicó y todo eso, pero mi suegra predicaba así. Mi suegra tenía unos tratados, hermano, que decían si te morís hoy ¿dónde pasás la eternidad? Mire que la forma del evangelismo pero así heredamos nosotros. Si hoy te morís ¿dónde pasás la eternidad? Ah, horno, caliente. ¡Me bautizo! Me convierto del miedo que me daba, hermano, me convierto. Pero en verdad, y con esto no estoy en contra del arrepentimiento porque debe haber arrepentimiento y debe haber perdón de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Pero si solamente evangelizamos desde el arrepentimiento y desde el perdón nos estamos olvidando de la parte más importante que es la gracia de Dios. Hermano, lo más lindo que nos pasa a los cristianos no es haber sido perdonados. Lo más lindo que nos pasa a los cristianos es vivir una vida plena con Cristo dentro nuestro. Yo no sé cuántos dicen amén a eso porque al menos en mi vida se cumple la palabra. Tendrán vida abundante. ¿Cuántos tienen vida abundante en este lugar? ¿No les parece más sabio, hermano, hablar de eso? Hay gente que dice convertite y te vas a sanar. Eso es una gran mentira. Hay gente que se convierte, hermano, y sigue enferma durante toda su vida. Convertite que vas a prosperar. Convertite que te vas a casar. Convertite que esto, convertite que lo otro, convertite que vas a tener vida eterna. Amén. Pero en esta tierra vas a tener vida plena y vida abundante. ¿Qué es la vida abundante? Pensalo vos. Porque lo que para mí abunda quizás en tu vida no abunde. Entonces, ¿qué es una vida abundante? Si vos creés que una vida abundante es llenar una bañadera con dinero y bañarte ahí, estás equivocado. Una vida abundante, hermano, es que la vida de Cristo misma fluye dentro nuestro. Y cuando la vida de Cristo fluye, es mucho más fácil hablar del amor de Dios. es mucho más fácil hablar del perdón, es mucho más fácil hablar de la misericordia, pero sobre todas las cosas, la palabra más importante es la gracia de Dios fluye de manera natural. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor bien fuerte. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Se acuerda que lo prediqué? la ley. ¿Qué te da ganas de hacer? ¿Se acuerda que dije el púlpito pintado? La ley te da ganas de transgredirla. Si vos te manejás desde la ley, te terminás frustrando, es como el cartelito que dice no tocar, pintura fresca. Se decía pintura fresca, no tocar. ¿Para qué tocaste? Nos ha pasado, acá en la iglesia nos ha pasado eso. Entonces, hermano, la ley, el que está bajo la ley, bajo lo tengo que hacer, tengo que ir evangelizar, tengo que hacer, tengo que hablar de Dios, tengo que esto, tengo que lo otro. El ser humano tiende a transgredir la ley. No, pastor, eso no sucede. ¿Cómo no sucede? Se puede manejar a 60, la gente maneja a 90. No cruzar por la mitad de la avenida, la gente cruza por la mitad de la avenida. Espera que el semáforo, la gente no lo espera. Llega a las 8, la gente llega a las 8 y media. Las leyes, hermano, continuamente el hombre las quiere transgredir. Lo mismo sucede en las leyes que están escritas en la palabra. Pero cuando uno lo vive, no desde la ley, sino desde la gracia, uno se deleita. Porque el que cumple la ley es el único que la puede cumplir. Yo no puedo cumplir toda la ley, pero Cristo, que vive dentro mío, Él sí la puede cumplir. Si dejo que fluya la vida de Cristo, Él va a cumplir con todas las leyes. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. Eso es la gracia. Eso es descansar en Él. ¿Cuántas veces hemos dicho, tenés que descansar en Dios, tenés que descansar en Dios. Ay, pero me estoy comiendo los dedos. Claro, hermano, si descansar en Dios es una frase muy bonita. Pero descansar en Dios hay que comprenderlo, que no es mi fuerza, es la fuerza del que está dentro mío. No son mis ganas, son las ganas del que está dentro mío. No es mi amor, es el amor del que está dentro mío. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios por eso. Entonces, hermano, ¿sabe lo que me pasaba a mí? Y estoy seguro que a algunos de ustedes les pasó. ¿Alguna vez tuviste algún familiar o un amigo que vos digas este no se va a convertir nunca? A ver, levante la mano que alguna vez vio a alguien y dice este es imposible que se convierta. Porque lo vemos desde la ley. ¿Cómo este va a cumplir con la ley? Esa es la pregunta que se nos viene. O sea, no literal, pero sí figurativamente. ¿Cómo este hombre tan exitoso va a querer aceptar a Dios? Porque lo vemos desde la ley. Decimos, no le va a gustar cuando venga a la iglesia, no le va a gustar. ¿Pero por qué? Porque lo vemos desde el legalismo. Y todos nosotros en algún punto hemos sido legalistas. Hermano, entonces, si lo veo desde el legalismo, desde la ley, desde lo que va a tener que cumplir, no le va a gustar. Pero si lo veo desde la gracia, le va a encantar. ¿Quién no quiere tener una vida plena? ¿Quién no quiere tener una vida abundante? ¿Dónde me focalizo yo? Yo digo, vamos a suponer, mis hermanos, ambos empresarios, ambos en una situación económica muy floreciente. Yo digo, van a venir acá y los hermanos me lo van a abrazar, me lo van a besuquear todo. Van a salir corriendo, pero si lo miro desde el legalismo, si lo miro desde la gracia, digo, necesitan la vida de Cristo dentro de ellos, ¿qué piensa usted? La van a disfrutar. Así va a pasar con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu hijo, con tu nieto, con quien sea. Si lo mirás desde el legalismo, el evangelismo fracasa. Si lo mirás desde el... Le das un tratado. Sí, ¿qué tal? Nosotros somos de la iglesia que está ahí. Si hoy usted se muere, ¿a dónde va? ¿Al cementerio? No, 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 eso, más profundo. Su alma, ¿qué es lo que vale? Porque usted es espíritu, es alma y es cuerpo. Vos pensás que la persona sabe que es espíritu, es alma y es cuerpo, pero vos le tirás con toda la munición gruesa y le hablás con toda tu sabiduría bíblica y le decís, usted se tiene que arrepentir porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Pero yo no maté a nadie, la verdad que una que otra picardía, te tenés que arrepentir porque para Dios el pecado es pecado. Y son cosas reales, hermano, las que estoy nombrando y son cosas bíblicas, pero también son cosas legalistas. Entonces, cuando le terminás de hablar, le decís, ¿querés aceptar a Jesucristo en tu corazón? Esa es la pregunta para finalizar el evangelismo, ¿verdad? La persona te dice sí o la persona te dice no. Hermano, Dios, y quiero que usted reciba esto, hermano, Dios no está tan interesado en que la gente se decida por Él, sino que Dios está interesado en que la gente transforme su vida y entregue su vida. Dios no está buscando una decisión porque si usted se hubiese quedado con la decisión cuando aceptó a Cristo, ¿alguien de los que está acá aceptó a Cristo? ¿Hace años aceptaste a Cristo? ¿Muchos años? ¿Alguien hace muchos años que aceptó a Cristo? Pero usted no se está acordando continuamente de ese día en el cual Cristo llegó a su vida. ¿Por qué? Porque usted vive una vida abundante y su vida fue transformada. Si usted se hubiese quedado solamente con el arrepentimiento y solamente con el perdón, solamente hubiese pasado lo de ese día, solamente se hubiese bautizado y después se hubiese ido. Pero cuando uno recibe el perdón y luego recibe la gracia, la persona, hermano, tiene hambre y sé de Dios. Entonces, de esa manera es el evangelismo efectivo. El evangelismo efectivo no es tomamos 155 confesiones de fe y ¿dónde están? Ah, bueno, de eso se va a encargar Dios. ¡No! De eso nos tenemos que encargar nosotros, hermano. De eso se debe encargar la iglesia. Si vamos a ir a evangelizar, ¿qué vamos a hacer con los que evangelizamos? Ah, los llamamos por teléfono, pero tiene que ser mayor que llamarlos por teléfono. No es solamente un mensaje de texto o un llamado porque la gente no está buscando amigos, la gente necesita vida abundante, la gente necesita vida plena, la gente no necesita obras solamente de teatro, la gente después de la obra de teatro tiene que entender que su vida puede ser transformada para siempre. ¿Quién le va a enseñar eso? La iglesia. ¿Y cómo le vamos a enseñar eso? Lo llenamos de pasajes bíblicos. Hermanos, ¿saben lo que dijeron Juan y Pedro? No podemos casarnos lo que hemos visto y lo que hemos oído. No hacía falta la Torah, no hacía falta la Biblia, no hacía falta el Tanaj, cosas que leían los hebreos de aquel tiempo. Hacía falta testificar lo que había pasado en sus vidas. No podemos casarnos. Hermano, usted piensa en esta frase, usted piensa en esta declaración. Dijeron, no, los habían intimado para que no hable más y dijeron, no me puedo casar. No puedo casar lo que transformó mi vida. ¿Qué transformó mi vida? El perdón. No, lo que transformó mi vida fue la gracia, la misericordia y el amor de Dios porque el perdón fue un momento. ¿Se entiende lo que yo le digo, hermano? El perdón es ahora, es momentáneo. Dios te perdona todos tus pecados, pero ¿cómo sigue tu vida a partir del perdón? Yo entiendo que sin el perdón no está el primer paso, pero luego, no te podés, no podemos predicar solamente un evangelio de arrepentimiento y perdón. Hermano, porque el arrepentimiento y perdón son ahora, momentáneos, en este segundo, mañana, tu vida tiene que empezar a ser transformada. No, ¿cómo se va a transformar? Ah, no te olvides que fuiste perdonado, no te olvides que fuiste perdonado. No, hermano, se va a transformar mediante la gracia, mediante la vida de Dios dentro de su propia vida. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios. Hermano, les quiero sugerir un título. Yo no sé en qué momento, ni quiénes, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, porque eso sí lo va a poner el Señor en los corazones. Pero los que vayan a la obra de teatro, los que vayan a evangelizar, pónganle entusiasmados por Jesús. Hermano, ese tiene que ser su lema. No me importa que vayan con una bandera que diga entusiasmados por Jesús. No, hermano, sus corazones tienen que ir entusiasmados por Jesús. Sus vidas tienen que ir entusiasmadas por Jesús. No hace falta un estandarte ahí tipo murga que diga entusiasmado por Jesús. Hermano, si lo quieren hacer, pues hágalo. Pero de nada sirve el estandarte si el que no está entusiasmado sos vos. Si van a ir a las calles, hermano, y de verdad me alegro porque he estado orando por eso, si van a salir a las calles, salgan entusiasmados por el Señor. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios. Compartan a Cristo, no compartan un tratado. Compartan la vida abundante de Jesús, no compartan solamente un tratadito porque un tratadito no le cambia la vida a nadie, no restaura a nadie, no cambia a nadie, no da vida. Pero Cristo cambia tu vida para siempre. Compartan lo que Dios hizo en cada uno de ustedes. No podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. ¡Aleluya! Alguien diga gloria a Dios. Hermano, el evangelismo genuino, el de este tiempo, el que tiene que empezar a fluir en las iglesias, es el evangelismo, hermano, que no te da conocimiento que a partir de ahora sos cristiano. Bueno, a partir de ahora ya sos de la familia de Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Son cosas que nos pasan, ¿verdad? La hemos dicho mil veces. Pero un evangelismo efectivo no te da solamente el conocimiento de que a partir de ahora somos hermanos en la fe, sino que el evangelismo desde la gracia te tiene que enamorar de Dios. El evangelismo de la gracia te tiene que despertar hambre por conocer a Dios. ¿Y cómo vas a conocer a Dios si ah, eso sí, si vas a venir a la iglesia no podés fumar? Ah, no, 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 no. Lo tiro en la puerta. Yo en tu lugar no fumaría durante todo el día. Y no te vas a poner esos pantalones, ¿eh? Y no te vas a poner esa ropa y sacate todos esos aros y hacé esto y hacé lo otro. ¿Cómo pretendemos? ¿Se acuerda hermano? Hace poquito vino mi amigo Pablo. ¿Se acuerda? Que hace poquito vino. Y cuando terminó andaba con el cigarrillo como loco allá afuera y hablaba conmigo con el cigarrillo que estaba como loco no tenía fuego andaba como loco buscando quién le daba fuego y como ninguno de nosotros fumamos diga conmigo amén le decía che, nadie tiene fuego acá me decía a mí nadie fuma y la señora del bufé no tendrá fuego no, no esa prende las hornallas y las prende con tan solo un mandato prende las hornallas se imagina yo le dije ¿qué haces con el cigarrillo? ¿sacás el cigarrillo de ahí? No hermano en algún momento se le va a amanecer no debo ser yo el que le imponga las leyes dejemos hermano que él se enamore de Dios porque hermano cuando uno se enamora de otra persona a ver los enamoradizos de la iglesia uno cambia hasta la forma de vestir a ver si alguien tiene buena memoria el que andaba con camperas de cuero todo rock and rollero movía la pelvis como Sandro ya estamos hablando de Pepe y de otros otros exponentes de la iglesia yo no bailaba como Sandro de pronto conoces a la chica que te gusta te dice no andes con esa onda camperas de cuero no por hoy nada más nunca más si estás enamorado cambias cosas por el enamorado lo mismo que si te dice te vestí siempre a mi me pasó hace poquito mi amor siempre está con pulobre negro azul y yo tenés razón mi amor a partir de ahora voy a hacer un semáforo andando ¿qué lo genera eso? el amor lo genera ¿quién es el que nos cambia? el amor de Dios hermano no el perdón el amor de Dios enamorarnos de Dios yo no sé si alguien está recibiendo esto hermano porque sabe que es lo que pasa alguien lo está recibiendo hermano y mire no estaba preparado esto ¿verdad? que no sabíamos nada de que tienen ganas de hacer un evento pero Dios si lo sabía ¿cuántos dicen amén? el amor de Dios y la gracia de Dios te dan identidad ya no necesito hermano andar con seis aro esta es mi identidad no hermano mi identidad ahora es la identidad de Cristo ya no necesito que todo el mundo vea mis tatuajes mis botas mi esto mi lo otro mis polleritas cortas dirían las mujeres por favor porque mi identidad ahora es otra mi identidad es la identidad de Cristo yo no sé si alguien me dice gloria a Dios y le voy a decir algo hermano y quiero ir redondeando el mensaje si mañana Dios no permita yo me despierto con amnesia yo no dejaría de ser cristiano si yo mañana hermano me olvidaría de todo yo estaría consciente de la presencia de Dios en mi vida y se lo puedo demostrar porque mi suegra por la enfermedad se olvida de un montón de cosas pero no se olvida de que es cristiana ¿por qué no se olvida de que es cristiana? porque Cristo vive dentro de ella ¿se da cuenta cuál es el cambio? ¿se da cuenta dónde está la diferencia? si tan solo hubiese sido un día tan solo hubiese sido recibí el perdón de Dios tan solo sería yo soy salva no recordaría que es cristiana pero cántele un corito a ver si se lo acuerda o no se lo acuerda nombrele la palabra y dígale aquel que está en Cristo nueva criatura no se acuerda los nombres de nosotros pero si se acuerda de esas cosas porque aunque tuvieras amnesia o alzheimer o la enfermedad que tengas si Cristo vive dentro tuyo de Él no te vas a olvidar nunca yo no sé cuántos dicen gloria a Dios esta noche denle un aplauso fuerte al Señor vida abundante ¿cuántos dicen amén? declárenlo vida abundante y el día hermano mire yo no soy profeta ya lo sabe pero le voy a decir algo para que usted lo guarde en su corazón el día que te toque partir con el Señor porque si el Señor no viene antes a buscar a su iglesia algún día todos nosotros desde el más chiquitito que está ahí hasta el más grande que no sé quién será todos partiremos a la presencia del Señor ¿me dice amén? pero yo le puedo asegurar hermano que si Dios te da la oportunidad de partir a su presencia de una manera consciente de una manera consciente vos sabés que en ese momento que estás partiendo vos sabés que Cristo va a estar presente en ese momento vos vas a tener en claro que aunque estés pasando la enfermedad más dolorosa sabés con quién me estoy yendo porque lo he escuchado en la boca de los cristianos mire pastor si me muero me voy con Dios si parto de esta tierra yo sé hacia dónde me voy y eso no te lo da el perdón hermano eso no te lo da solamente la salvación eso te lo da la gracia hermano ¿sabe lo que es la gracia? es misericordia que abunda eso es la gracia hermano la gracia es misericordia multiplicada ¿cuántos me dicen gloria a Dios por eso? entonces hermano el perdón te despeja el camino para que entres al cielo no estoy renegando del perdón pero lo que va a transformar las vidas es la gracia y la misericordia yo no sé si alguien dice gloria a Dios esta noche ¿se anima a darle otro aplauso fuerte al Señor? ahora si le quiero hacer una pregunta le quiero hacer una pregunta ¿qué sucedería? piense y me contesta ¿qué sucedería si la iglesia vamos a hablar de nosotros si la iglesia siembra el pan estuviera plenamente consciente de que Cristo vive dentro de cada uno de nosotros ¿y qué sucedería en esta iglesia si entendemos de que Dios quiere expresar su vida a través de la nuestra? ¿usted está entendiendo la pregunta que yo le hago? hoy estamos siendo conscientes de una realidad de que Cristo vive dentro nuestro ¿cuántos me dicen amén? hermano ¿qué cosas cambiarían? no cambiarían muchas cosas en las iglesias no cambiarían muchas cosas en las iglesias si la iglesia tomara conciencia de que Cristo quiere expresar su vida a través de la nuestra ¿usted qué piensa? ¿no cambiarían cosas? hermano ¿no tendríamos más ganas de hablar de Dios? hermano se lo voy a decir y se lo voy a declarar sobre su vida y esto va del más pequeño al más grande el Señor quiere expresar su vida a través de la tuya yo no sé si alguien me dice amén lo repito el Señor quiere expresar su vida a través de la tuya diga conmigo lo recibo decir alguno recibilo decíselo ¿sabes lo que fue pasando hermano? el omitir esa verdad y esa revelación de que Cristo quiere expresar su vida a través de la nuestra ha quitado el fervor por el evangelismo no en esta iglesia en el mundo porque la iglesia no se da cuenta y piensa que el evangelismo es hay que ir a evangelizar el evangelismo es tenemos que salir no tenemos que organizar tenemos que hacer esto tenemos que hacer otro yo le pregunto algo hermano a los del Sanedrín Pedro y Juan ¿no los evangelizaron ahí mismo diciendo ¿sabe qué pasa? mi hermano no, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído ¿no los evangelizaron? se imagina que hubiesen dicho che viene lo del Sanedrín bueno vamos a mandárselo al departamento del evangelismo ellos le van a hablar y los van a convertir vamos a derivárselo al área del evangelismo vamos a derivárselo no sé a la célula no hermano el evangelismo fluye de manera natural cuando Cristo vive dentro tuyo es simple hablar de Dios cuando Cristo mora en tu corazón fluye de manera natural no necesitas ningún esfuerzo ¿alguna vez le evangelizaste a alguien en un colectivo pero no que fuiste a evangelizar sino que se dio la conversación y le terminaste hablando de Dios ¿a alguien le pasó alguna vez? ¿a alguien? a un amigo un chofer ¿alguna vez evangelizaste a alguien así? hermano te fuiste a orar a algún lado y dijiste no tengo que orar ahora padre dame palabra no hermano fue natural el evangelismo debe ser natural si Cristo está dentro nuestro el evangelismo es natural los que lo hacemos antinatural somos nosotros andamos póngase firme amén sáquese ese pantalón y póngase una pollera amén no hermano eso no es natural lo natural es el amor de Dios lo natural es la gracia de Dios lo natural es como Dios nos ha transformado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas yo no sé si alguien me está entendiendo el mensaje esta noche hermano yo creo que se va a levantar un ejército en esta iglesia pero no un ejército hermano ahí de no hermano un ejército de valiente yo no sé si alguien me dice amén a eso un ejército con fervor evangelístico alguien dice amén un ejército entusiasmado por Jesús hermano hay que publicar ese lema publiquelo entusiasmado por Jesús porque enamorado por Jesús hay por todos lados transformado transformado por Cristo hay por todos lados restaurado por Dios hay por todos lados pero entusiasmado yo no lo escuché nunca así que declárenlo conmigo entusiasmados por Jesús dígalo fuerte entusiasmados por Jesús hermano tu vida tiene entusiasmo por conocer cada vez más a Cristo yo no sé cuántos dicen gloria a Dios eso fue lo que pasó en la iglesia antigua y primitiva estaban entusiasmados por Jesús en cuántas partes de la Biblia lea ese hecho de los apóstoles si quiere que habla la iglesia primitiva en cuántas partes se organizaron y dijeron vamos a crear un departamento evangelístico vamos a crear un evento vamos a ir a tal lugar a evangelizar en qué momento lo hicieron nunca ¿sabe cómo fluía? de manera natural ¿sabe hasta cuándo predicaban? cuando eran perseguidos los perseguían los echaban de la ciudad iban a otra ciudad y los convertían porque me imagino entrarían a los lugares ¿tienen lugar para quedarme esta noche? sí, ¿qué pasa? no, usted no sabe se enteró que hace dos meses más o menos crucificaron a Jesús ah, sí, escuché algo de eso ese Jesús me cambió la vida ¿cómo? sí, ese Jesús me cambió la vida yo he visto los milagros yo lo he escuchado usted tendrá que haber escuchado las enseñanzas y se iban convirtiendo hermano, un efecto dominó y llevaron el evangelio ¿sabe hasta dónde? hasta acá y hasta lugares más remotos y mire hermano si todavía estará vigente lo que yo le digo hoy leía el testimonio de una pastora su esposo un pastor misionero y su esposo fue a predicar a una tribu creo que era en África pero lo de África no lo tome porque no me acuerdo si era en África pero fue una tribu originaria un pueblo originario dos mil habitantes era una tribu y este misionero fue a evangelizar y la tribu lo tomó mal y lo mataron porque ellos tenían sus costumbres y este hombre les venía a hablar de un Dios que ellos no estaban de acuerdo y lo mataron ¿sabe lo que hizo la viuda? al poco tiempo se fue a vivir entre los indígenas y ¿sabe lo que pasó al poco tiempo? encontró al hombre que había decapitado al marido era el peluquero de la tribu ¿sabe cómo es la foto? y está en internet la foto la mujer le está cortando el pelo a ese hombre porque se convirtió a Dios ¿sabe por qué se convirtió a Dios? porque ella le demostró que no solamente existía el perdón sino que existía la vida abundante y si no quiere creer en esos testimonios que son de internet crean el de Sise Ávila con el yerno ese es más reciente y es más conocido la hija asesinada por el yerno y Sise Ávila lo perdona le predica lo restaura y lo pone a trabajar con él al asesino de la hija los que tenemos hijos hermano piensen por un instante dígame si no actuó el amor y la misericordia de Dios dígame hermano si solamente no es lo que hablamos sino también lo que vivimos yo creo que la iglesia hermano tiene que empezar a vivir la gracia que estamos predicando ¿cuántos dicen gloria a Dios? los que recibieron el mensaje denle un aplauso fuerte al Señor gracias aplausos aplausos gracias gracias